Mejor score para un medio visual Antonio Sánchez, Birdman Mejor película musical, Amy Mejor interpretación de metal Boss BC, Sirice Mejor interpretación rock Alabama Shackles, Don't Wanna Figgit Mejor álbum rock, Muse, Drones Mejor álbum de música alternativa Alabama Shackles, Saun y Color Mejor álbum de música regional mexicana Los Tigres del Norte, Realidades Mejor álbum pop latino Ricky Martin, A Quien Quiera Escuchar Mejor álbum alternativo, Rock Urbano Latino Natalia Lafourcade, Hasta La Raíz y Pitbull, Dale Mejor álbum dance, Electrónico Jakku, Screex and Diclo present Jakku Mejor grabación dance Screex y Diclo con Justin Bieber, RR1 Mejor álbum musical, Taylor Swift, Bad Blood Mejor álbum urbano contemporáneo Mejor álbum urbano contemporáneo Mejor álbum rap Kendrick Lamar, Top Impa Butterfly Mejor colaboración rap Kendrick Lamar con Bilal, Ana Wisse Y Tundercat, T.C. Waltz Mejor interpretación de rap Kendrick Lamar, Al Rigget Mejor canción R.I.B. D'Angelo y The Vanguard, Reagilop Mejor interpretación R.I.B. The Wagon, Air Made It, Fifty Shades of Grey Mejor álbum de R.I.B. D'Angelo y The Vanguard, Black Messiah Mejor interpretación pop solista Ed Sheeran, Thinking Outload Mejor interpretación pop por un dúo o grupo Mark Ronson y Bruno Mars, Uptown Funk Mejor álbum pop vocal Taylor Swift, 1989 Mejor nuevo artista Megatrainor Grabación del año Mark Ronson y Bruno Mars, Uptown Funk Canción del año Ed Sheeran, Thinking Outload Álbum del año Taylor Swift, 1989